El carnicero Abdullah, uno de los hombres más peligrosos de la historia de la lucha libre profesional. ¿A cuántos luchadores ha sacado de carrera? ¿Cuántos hombres han lastimado que no han podido volver a la lucha libre? Es un terror en los rines profesionales y está aquí de nuevo, implacable, el monstruo en la narración, la voz profesional del único Padín Hijo. Derribado, el incancel luego de varios golpes recibidos por parte del carnicero Abdullah de Boucher. Doble inicial por parte del carnicero, fuera del cuadrilátero, Biting Cancel, voló por sobre los aires. Biting Cancel fue lanzado por parte del carnicero Abdullah de Boucher. Ahí está el conteo por parte del árbitro tratando de marcar el retorno al cuadrilátero de Biting Cancel. Y hay que decirle al público Padín que hace aproximadamente dos semanas retuvo el título del campeonato del Caribe en Trinidad Topago cuando derrotó a Raya Polón. En Trinidad retuvo el título a Abdullah de Boucher. Hay que tener cuidado con él. ¡Wow! Aquí en la cancha de Río Piedras estrelló allí a Víctor Cancel, estimados amigos, el carnicero Abdullah de Boucher. Y ahí viene el caminante aproximándose al cuadrilátero, el carnicero Abdullah de Boucher. Ahí va a subir el cuadrilátero. Dejó lastimado sobre una de las puertas de una de las laterales de la cancha bajo techo de Río Piedras a Víctor Cancel. Se nota en la cara, arriba de la ceja o más abajito de la ceja de Abdullah, una de las cortadas que recibió en uno de sus combates sangrientos con el acróbata de Puerto Rico, Carlitos Colón. Es una riña salvaje la que ambos tienen y ahí está el resultado, heridas profundas en el rostro de Abdullah el carnicero. Y parece que quiere desquitarse ahora con Víctor Cancel, ¿eh? Ajá. Y ahí va el saque de cuerdas contra Víctor Cancel. ¡Wow! Derribado Víctor Cancel por parte de Abdullah de Boucher. Ahí lo levanta en peso, Abdullah. Y aplica contra Lona a Víctor Cancel. Se va a la esquina del cuadrilátero. Y va a lanzarse tras él. ¡Cuidado! ¡Ave María! ¡Salvaje el monstruo! Y el conteo de tres se produce. El conteo de la victoria para Abdullah de Boucher, derrotado Víctor Cancel. Sin lugar a dudas, Padín, este es el hombre más peligroso que ha venido a Puerto Rico. De él todo se puede esperar. Vamos a pausar para volver pronto con ustedes, amigos.